... Gustavo, acá vemos las imágenes de lo que pasó ayer en Once, lo de los manteros. Esto puede ser un primer hecho, pero que tenemos una economía que el 35% está de forma, está informalmente, de hecho subió el año pasado. ¿Puede haber otros focos de este estilo? Muchos focos, por supuesto. Y aparte, a ver, tenemos una ciudad que tiene un presupuesto de 172 mil millones de pesos. Para que ustedes ubiquen, Matanza casi con la misma población, se administra con 4.500 millones. O sea, comparen, 4.500 contra 172 mil. Es el PBI per cápita más alto del país. No genera puestos de trabajo. A ver, en términos liberales, le respondo al señor Larreta, gobernar es crear trabajo. Si no crean trabajo, dedíquense a jugar al golf. Pero con 172 mil millones no pueden tener semejante cantidad de descartados y no pueden decir, son de provincia. La recuerdo, señor Larreta, que gran parte de ingresos brutos, que es lo que conforma el presupuesto de la ciudad, se conforma de los 3 millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que todos los días cruzan la General Paz para trabajar y que aportan ingresos brutos y aportan en IVA. Pero eso a ver, a ver, a ver, a ver...